en los acuerdos de paz para poder elevar la carga tributaria. El ministro de Finanzas, Pavel Centeno, se refirió a la necesidad de retomar la actualización tributaria producto de la firma de la paz. Esta actualización estaría basada en la modificación del ISR, el IVA y la primera matrícula, según palabras del ministro. Nosotros estamos retomando los mismos temas que estaban pendientes, que es el impuesto sobre la renta, algunas modificaciones en la administración del impuesto al valor agregado, el tema de la primera matrícula, que es un tema que tenemos problema porque estamos eliminando los derechos arancelarios, y el tema de la ley de aduanas, que ya se ha estado platicando en algunos de los medios. Básicamente son estos, estamos entrando nosotros en una propuesta a finales de semana, vamos a hacer una presentación inicial ante el gabinete de gobierno de las propuestas y las discusiones que hemos tenido, y posteriormente a eso lo vamos a comenzar a socializar. Al hablar de modificaciones al IVA, al ciudadano promedio se le ocurre que esto signifique un aumento al impuesto al valor agregado. Sin embargo, el señor ministro se contradice y dice que no habló de modificaciones al IVA. No, no estamos hablando al IVA, no estamos hablando de modificar el IVA. Entonces este año no se esperan, digamos, generar ingresos de esa actualización tributaria, sino hasta el segundo. En parte sí se pueden lograr impuestos, pero como le digo, los impuestos que son anuales son los que se tienen que esperar uno al próximo ejercicio fiscal.